Hola, daremos inicio ahora a estudios avanzados de hemostasia por el laboratorio Para comenzar hay que hablar de las pruebas globales de la hemostasia, que es algo que ya vimos previamente porque ahora queremos dar un paso más adelante hacia el avanzado Recordad que en la hemostasia primaria las pruebas globales se basan principalmente en la función plaquetaria donde tenemos pruebas como los índices plaquetarios o incluso la evaluación del tiempo de sangría Dentro de hemostasia secundaria tenemos pruebas que evalúan específicamente la vía extrínseca de la coagulación como el tiempo de hipotombina También tenemos que evaluar específicamente la vía intrínseca como el tiempo de toroplastina parcial activada y también la etapa final o la vía común donde evalúa el tiempo de trombina o bien incluso se puede evaluar mediante la determinación de la concentración de fibrinógenos La evaluación de la hemostasia secundaria parte desde la denominada cascada de la coagulación Recordando que este es un modelo in vitro de la coagulación, no necesariamente lo que ocurre en vivo Eso es importante, ¿por qué? Porque desde el punto de vista del laboratorio se explica bien estas pruebas mediante este modelo Solamente explica lo que ocurre con las pruebas de hemostasia secundaria y también de este mismo principio o de estas cascadas se obtiene el principio de las pruebas globales de la hemostasia Recordando que esta parte por la vía extrínseca en donde por medio de un daño tisular se libera el factor tisular el cual va a unir al factor cita activado y mediante la acción o la adición de fosfolípidos y calcio en conjunto van a favorecer la secuencia de la cascada de la coagulación Y por otra parte tenemos la vía intrínseca, la cual es una vía que participa en los factores 12, 11, 9 y mediadamente iniciado por la vía de contacto de pelicalicreína y el signógeno de alto peso molecular lo cual en conjunto desencadenan esta cascada y también hasta llegar a la actividad del factor 9 en conjunto con el factor 8 activado y la adición de fosfolípido y calcio van a pasar a la siguiente etapa Ambas entonces terminan en la vía común Las vías comunes donde finalmente el factor 10 se activa y formando un complejo con el factor 5 van a favorecer finalmente la activación de la protrombina que es el factor 2 para formar trombina el cual a su vez va a activar al fibrinógeno que es el factor 1 para formar fibrina y mediante la estabilización del factor 10 se va a formar finalmente la fibrina o la malla fibrina insoluble La primera prueba de hemostasia secundaria estudiada es el tiempo de protrombina abreviado como TP el cual evalúa la vía extrínseca lo cual está marcado acá en rojo mediante la acción del factor tisular y la acción del factor 7 y la adición de fosfolípido y calcio va a favorecer finalmente la formación de fibrina insoluble a partir de esta vía y al punto de vista del laboratorio esto se hace con un tubo donde se adiciona claramente el plasma pobre en plaquetas de una persona se prepara a partir de sangre total con medio de deshidrato de suelo al 3,2% y de ese obtenemos el plasma pobre en plaquetas de este plasma pobre en plaquetas se le adicionan reactivos que tienen que favorecer esta vía extrínseca y esos reactivos son principalmente la tromoplastina y el calcio con esos dos reactivos finalmente vamos a hacer esta vía y que es lo que son estos dos elementos la tromoplastina es una mezcla de derivado de tejidos de animales principalmente la cual tiene mezcla de factor tisular y también de fosfolípidos y a su vez tenemos calcio que son los otros puntos claves con lo que se va a unir esto y favorecer la formación de fibrina pero mediante esta vía de la coagulación no mediante la vía intrínseca sino que mediante la vía extrínseca en cambio el tromoplastina para ser activado tiene otra función donde ahora tenemos el plasma citratado o plasma pobre en plaquetas citratado y tenemos otro reactivo que se denomina activador fosfolípido y calcio esto si lo vemos desde el punto de vista de la misma vía de la caja de la coagulación ahora marcado en rojo cuál es la vía que estamos mostrando cómo funciona y qué es lo que aportan estos elementos y qué hace de que se evalúe la vía intrínseca con esta prueba es que tenemos el reactivo de activador en cual en realidad son distintos como por ejemplo caolín, sílica o ácido elágico la gracia es que estos reemplazan a elementos de la vía de contacto como la precalicreina con el sininógeno alta presa molecular por lo tanto favoreciendo el punto de partida para esta vía pero no va a iniciar hasta que también tenga otros elementos ya otro punto clave es fosfolípidos fosfolípidos es un punto final importante para favorecer la acción del complejo de factor 8 con factor 9 y calcio que es un elemento clave dentro de la hemostasia recuerden que los tubos de hemostasia o digamos cualquier prueba de hemograma que tiene anticoagulante la gran mayoría de ellos son creadores de calcio como el citrato de sodio y por lo tanto con estas pruebas a la adición al calcio estamos devolviendo ese ion que finalmente se lo quitamos para evitar la coagulación y por eso si queremos ver la coagulación hay que devolverlo con esta vía finalmente entonces por esta acción de la vía de contacto y llegando hasta la etapa de la vía común podemos favorecer la formación de fibrina pero a partir de esta vía y no teniendo ninguna actividad con la vía extrínseca otra prueba dentro de estas pruebas globales de hemostasia es el tiempo de trombina quizás no muy utilizada pero si es súper importante lo que puede entregar información que se hace en conjunto con TPTPA el tiempo de trombina es una prueba que también utiliza plasma por el plaqueta que está considerado de sodio del 3,2% en donde el reactivo clave que se utiliza acá es la trombina y es decir que vemos el punto de vista de la cascada de coagulación no es ni más ni menos que la adición del factor 2 activado que es la trombina misma la que va a favorecer la formación del fibrinógeno en fibrina y para finalmente tener la malla de fibrina insolubre estabilizada entonces esta prueba lo que evalúa en sí es la vía común o la etapa final de la hemostasia eso son pruebas globales cierto pero en realidad nosotros vamos a ver el estudio avanzado entonces depende mucho de que lo que indiquen estas pruebas globales es lo que realmente conviene realizar con las pruebas avanzadas por ejemplo existen algunas condiciones probables que pudiesen cursar con distintas alteraciones con los resultados por ejemplo que ocurre si hay una sospecha de alguna alteración de la hemostasia pero con valores normales de TPA tiempo de trombina y también el recuento plaquetario se podrían ver algunos problemas de que la hemostasia esté bien pero en realidad sea un problema a nivel plaquetario o otros problemas enmascarados o quizá incluso a nivel de alfibrinólicis y esto que está en rojo acá son algunas pruebas que se den cuenta que son asociados a más fuerte hemostasia o más comunes de ver por ejemplo en este caso sería recomendable estudiar la función plaquetaria o los ensayos para ver el factor von Willebrand o incluso ver a nivel de la función del alfibrinólicis si vemos el segundo caso en donde el TPA está prolongado y otras pruebas están alteradas entonces acá tenemos alteración a nivel exclusivo de la vía extrínseca de la coagulación entonces donde convendría ver pruebas por ejemplo la prueba de mezcla pero para TPA incluso prueba para anticugulante lúpico también puede ser interesante o ver por qué se está prolongando en este caso en el tercer caso tenemos por ejemplo prolongación solo del TPA donde tenemos la vía intrínseca alterada acá convendría hacer pruebas asociadas a pruebas de mezcla para TPA actividad de factor específico ensayo de factor von Willebrand y factor 8 si es que está bajo incluso también pruebas para anticugulante lúpico en el caso del caso número 4 donde tenemos alteración del TPA y el tiempo de trombina pero o que puede que esté normal o que esté prolongado con un recuento plaquetario normal se puede pensar o puede ser más factible estudiar pruebas de mezcla para la corrección para los tiempos o sea TPA actividad específica de los factores involucrados cuantificación de fibrinógeno inclusive y ensayo de dimerode ya cuando esté alterado el tiempo de trombina siempre conviene confirmar con la cuantificación del fibrinógeno porque es el principal factor que o el único o el principal factor que alteraría el tiempo de trombina si es que tenemos solamente bajo recuento plaquetario estamos frente a alguna trombocitopenia y lo que hay que ver es probablemente más al nivel del flotis sanguíneo que puede estar ocurriendo a nivel morfológico con las plaquetas el sexto caso donde tenemos prolongado el TPA el tiempo de trombina también prolongado y un bajo recuento plaquetario acá probablemente sean problemas asociados con transfusiones masivas de dilución como transfusiones masivas problemas hepáticos que son se producen la gran mayoría de los factores de la coagulación o inclusive la coagulación intravascular diseminada que es una coagulopatía de consumo entonces convendría ver ensayo para nivel de y también cuantificación de fibrinógeno donde se podría confirmar que existe alteración con el tiempo de trombina con la cuantificación de fibrinógeno o incluso con la formación de productos de la acción de la fibrina como el dimerode lo anterior fue solamente una pincelada porque depende mucho de también elementos asociados como la sintomatología la edad de la persona u otros antecedentes clínicos de importancia o hereditario familiar y consanguinidad existen muchos otros factores que se podría hacer con una mirada más genérica que se le pudieran dar esos valores pero que pruebas a nivel del laboratorio como se evaluan estas pruebas de hemostasia o que pruebas de laboratorio en hemostasia se pudiesen ver acá tenemos como tres grandes tipos de técnicas asociadas a evaluación de la hemostasia en primer lugar tenemos las pruebas coagulométricas que esto lo vimos el semestre pasado cuando hablábamos de de las pruebas digamos de los coagulómetros de la evaluación de la hemostasia y las pruebas coagulométricas son que son pruebas basadas en la formación de fibrina ya sea activando por distintas vías los mecanismos de coagulación donde finalmente lo que se divide es el tiempo de formación de fibrina tenemos también pruebas inmunológicas que se basan finalmente en la reacción antígeno anticuerpo acá lo que se mide es la densidad óptica provocada por los complejos inmunes o sea mientras más complejos inmunes se formen mayor densidad óptica va a haber y también pruebas colorimétricas que son basadas en la formación de un producto coloreado a partir de enzimas que catalíticas especiales ya aquí coloco un asterisco porque se basan en las cascadas de la coagulación utilizan como todos estos son proteasas se fabrican a partir de esto y cuando estas proteasas forman un corte se libera un producto coloreado ya entonces se mide aquí la absorbancia del color a cierta longitud de onda donde dependiendo del principio puede ser directa o inversamente proporcional lo importante es que estas pruebas si bien tenemos coagulométricas inmunológicas y colorimétricas existen varios coagulómetros semi-automatizados que permiten los tres tipos de mediciones no es que solamente los coagulómetros puedan hacer pruebas coagulométricas basadas en el tiempo sino que también tienen la capacidad de poder hacer pruebas inmunológicas y también colorimétricas debido a su configuración yo creo que la gran mayoría de estos semi-automatizados tienen esas características pero generalmente para poder hacer esto tienen que ser coagulómetros ópticos principalmente pruebas avanzadas de la hemostasia aquí denominamos como pruebas avanzadas desde el punto de vista de la hemostasia primaria asociada a la función plaquetaria podríamos considerar en esta categoría a las pruebas de agregometría plaquetaria o las pruebas PF100 o PF200 o las pruebas que sirven para ver la actividad o cuantificar el factor von Willebrand del punto de vista de la hemostasia secundaria tenemos pruebas que si bien son avanzadas pero podemos tener la categoría screening por ejemplo la prueba de mezcla o también anticoagulante lúpico pero en su versión screening y también tenemos pruebas confirmatorias como por ejemplo si está la presión screening también está la prueba confirmatoria para anticoagulante lúpico también tendríamos esta categoría dimero de cuantificación de factores y también cuantificación de inhibidores el fibonógeno también está nombrado acá pero cada vez es más común que el fibonógeno vaya de la mano con TPTPA como pruebas globales porque como les dije el tiempo de trombina el principal factor que altera el tiempo de trombina es la concentración de fibonógeno y de hecho la prueba para cuantificar fibonógeno deriva de esto lo vamos a ver más adelante agregometría plaquetaria se basa en que cuando se activan las plaquetas favorecen finalmente el proceso de scrambling de lípidos en las plaquetas y favorece la aparición de cargas negativas netas en las plaquetas entonces al haber cargas negativas esto va a favorecer que las plaquetas puedan precipitar por medio de un campo eléctrico o un imán dentro del equipo y eso va a hacer que la densidad óptica va a disminuir claro porque las plaquetas interrumpían la luz entonces como van a estar precipitando al fondo ya lo va a poder pasar con más facilidad por eso hay una disminución de la densidad óptica entonces ¿cómo funcionan estas pruebas? se puede utilizar por ejemplo un blanco para estas pruebas que sería un plasma por en plaquetas el cual tendría la luz transmitida al 100% por eso se utiliza como un blanqueo y también el plasma rico en plaquetas que se va a evaluar principalmente que tendría un 0% de actividad o con una densidad óptica máxima y se le hace la adición de elementos que se denominan agonistas plaquetarios ya agonistas plaquetarios como por ejemplo eritocetina colágeno ácido aniquidónico entre otros los cuales van a hacer que entonces se favorezca la activación plaquetaria la traslocación de lípidos de estas plaquetas y finalmente cuando eso ocurre va a favorecer que las plaquetas empiecen poco a poco a precipitar favoreciendo que la luz se transmita más fuertemente y eso refleja de la disminución de la densidad óptica estos son los típicos gráficos de pulso que entregan los agregó metrías plaquetarias en rojo se podrán dar cuenta para cada uno de ellos sería la condición basal blanca o inicial sin agonista versus la adición de un agonista en donde finalmente lo que se observa este gráfico lo que está mostrando densidad óptica detiene un 100% densidad óptica cómo ésta varía en el tiempo gracias a la acción del agonista por ejemplo acá está ADP adrenalina colágeno y ristocetina como algunos ejemplos de agonistas donde lo que se espera entonces es que la densidad óptica disminuya con estos distintos activadores plaquetarios o agonistas plaquetarios el gráfico es para explicar más o menos lo mismo ya tenemos acá la luz que está incidiendo sobre este tubo donde están nuestras plaquetas que van a ser probadas por este equipo de agrometría plaquetaria que es un plasma rico en plaquetas mediante la adición de agonistas esperamos que las plaquetas se agreguen entonces eso va a ocurrir que ocurre se observa un pulso que está asociado finalmente aquí a la disminución de la densidad óptica en cambio si tenemos acá abajo el mismo tubo que tiene agonista plaquetario pero además tiene un antiplaquetario o plaquetas de una persona con algún signo o alteración cuando me refiero a antiplaquetario por ejemplo que haya consumido aspirina que recuerden que para la prueba de hemostasia la aspirina no puede ser consumida porque es un antiplaquetario entonces lo que va a provocar es que la densidad óptica al fin y al cabo no disminuya por lo tanto no va a haber tan variación en las señales o va a haber una variación muy mínima y eso va a indicar finalmente que las plaquetas no se están agregando por lo tanto no hay disminución óptica de la densidad óptica acá entonces en este pulso lo que podemos ver que finalmente la primera etapa de meseta es cuando las plaquetas están iniciales cuando ocurre esta disminución de este pulso al número 2 es cuando está la etapa de secreción y adhesión y finalmente cuando llega la etapa de agregación que es cuando se empieza a disminuir considerablemente la densidad óptica es cuando las plaquetas ya están en la etapa de agregación pura aquí tenemos dos tipos de gráficos de una persona con distintos agonistas plaquetarios tenemos la versión normal y tenemos la versión de que ocurría con una persona con una patología por ejemplo una persona con la enfermedad de Bernard Zulier y se dan cuenta responde a pinefrina responde a ADP responde a colágeno responde a ácido araquidónico pero no responde a ristocetina por ejemplo una persona con la trombasteña de Glanzmann lo que ocurre es que no responde a pinefrina no responde a ADP tampoco a colágeno tampoco a ácido araquidónico pero sí a ristocetina ¿y qué es lo que es la ristocetina? este es un agonista que tiene una acción que depende de qué cosa del receptor GP1B9 y por lo tanto está más involucrado en la adhesión plaquetaria más que en la agregación por lo tanto su falta de actividad con plaquetas también se podría deber no necesariamente a una alteración como el ejemplo la enfermedad de Pernelsurial que es una enfermedad digamos hereditaria congénita que se va variando donde falla la formación de este complejo 1B9 sino que también puede ser porque esta ristocetina tiene una actividad que depende también del factor von Billebrand también puede ayudar mucho cuando ocurren alteraciones con este factor von Billebrand a observar un patrón que no exista respuesta a ristocetina y de hecho si se dan cuenta acá tenemos las alteraciones que aún ocurre la agregometida plaquetaria con distintos agonistas como colágeno ADP epinefrina ristocetina y ácido aliquidónico y si se dan cuenta el patrón de von Billebrand o la enfermedad von Billebrand tiene actividad normal para colágeno ADP epinefrina incluso un poquito más actividad con ácido aliquidónico pero no responde a ristocetina en cambio en Bernelsurier si se dan cuenta perdón en vez de en cambio es tiene el mismo patrón que la enfermedad von Billebrand entonces como les dije depende del complejo 1B9 como el que falla en Bernelsurier o también en enfermedad von Billebrand donde falla el factor von Billebrand ambos son los elementos clave en la acción de ristocetina por eso tiene un patrón similar y por eso requiere de estudios posteriores más avanzados para poder ver y poder diferenciar entre uno u otro otra forma de evaluar la función plaquetaria es con el equipo PFA100 PFA es una sigla de analizador de función plaquetaria donde como su nombre lo dice evaluar la función plaquetaria pero en sí lo que podemos hablar que esto corresponde a un tiempo de sangría in vitro recuerden cuando hablábamos el semestre pasado de tiempo de sangría es una prueba en vivo donde se evalúa la adhesión agregación y activación plaquetaria el PFA100 funciona con un equipo en particular y con unos cartridge donde ocurre la reacción y donde se deposita la sangre y donde se ocurren distintos eventos que vamos a ver a continuación el PFA100 ocupa sangre citratada como gran mayoría de las pruebas de mostasia y lo que hace es reemplazar lo que ocurre cuando hay un daño intratelial y la adición del factor von Willebrand fibrinógeno y otros elementos que van a provocar el tapón plaquetario o la malla de fibrina para evitar finalmente la salida de sangre PFA100 tiene un flujo donde pasa la sangre completa donde hay glóbulos rojos plaquetas y entre otras cosas es un capilar de un tamaño estandarizado y va a pasar por una membrana que tiene que está cubierta de colágeno y esta entonces mediante la acción del factor von Willebrand de la muestra y las plaquetas y la adición de agonistas va a hacer que finalmente el flujo en algún momento se detenga porque las plaquetas se van a estar agregando en ese punto finalmente y por eso funciona como un reemplazo al tiempo sangría pero claro requiere de la adquisición de un equipo en particular para una función única como es este caso del PFA100 el estudio para el factor von Willebrand tenemos en primer lugar el ensayo de antígeno von Willebrand que habría como BWFAG en donde lo que hace esta prueba es medir la cantidad de factor von Willebrand y esto lo que se hace es transformar la absorbancia o densidad óptica en concentración o actividad de factor von Willebrand y esto se hace mediante la acción o con el contraste con el estándar internacional de factor von Willebrand y lo que se hace en esta prueba es que se expresa el resultado en porcentaje ya se bien hablamos de concentración pero se habla en porcentaje y en qué cosa relaciona el plasma control utilizado eso es lo que se hace finalmente se hace una relación respecto a un plasma normal y también tenemos que aparte tenemos un ensayo de micropartículas que es cuantitativo en un coagulómetro con lectura de densidad óptica recuerden que el coagulómetro generalmente lo asociamos a medición desde tiempo pero acá también se puede utilizar su versión de medición inmunológica y con este ensayo de micropartículas se puede hacer lectura de densidad óptica y convertir también hacer la misma relación convertir el valor obtenido respecto a un plasma normal en porcentaje a esto el valor de referencia puede variar de 43 a 150% de actividad respecto a un plasma normal la versión de esta tenemos para hacer una cuantificación antigénica la prueba más clásica que se les debería venir a la mente es una elisa de tipo sándwich donde en una placa existen anticuerpos o moléculas de captura que va a capturar el factor von Willebrand y el anticuerpo que va a cubrir otro extremo u otro pitope el cual está conjugado con una enzima y ese también va a ser específico para el factor von Willebrand mientras la adhesión después de sustrato se va a ver una reacción coloreada la cual se puede cuantificar por un espectrofotómetro o lector de elisa pero también tenemos el ensayo de micropartículas donde tenemos micropartículas de látex las cuales están recubiertos anticuerpos anti factor von Willebrand y eso lo que va a hacer es que se generen complejos inmunes y estos complejos inmunes aumentan la densidad óptica al fin y al cabo por eso hay una medición entonces proporcional mientras más densidad óptica es mayor formación de complejos inmunes por lo tanto hay mayor concentración o mayor cantidad de factor von Willebrand también tenemos el ensayo de cofactores de ristocetina hablado como VWF-RCO el cual utiliza una muestra también de plasma por en plaquetas en cual esta prueba lo que aporta es factor von Willebrand eso es lo que está aportando la muestra ya porque también tenemos reactivos acá en este reactivo principalmente utilizamos plaquetas estabilizadas que están expresando el complejo 1B9 y además tenemos ristocetina entonces como funciona es que se mezclan estos reactivos entonces el plasma que está aportando factor von Willebrand va a ser el nexo para y con mediante ristocetina para que las plaquetas se agreguen y por lo tanto estas pueden precipitar y se pueda leer mediante un agregómetro plaquetario entonces esta plaqueta finalmente se traduce en aumento de la turbidez con la disminución de la luz transmitida y la técnica por lo tanto mide la actividad del factor von Willebrand ya no está midiendo la concentración sino que está viendo su actividad propiamente tal la concentración de fibrinógeno como dije es una prueba que deriva del tiempo de trombina y el método se conoce como el método de Claus es una prueba coagulométrica que deriva del tiempo de trombina porque finalmente la fibrina en esta prueba solamente va a depender de la concentración de la materia prima que se forma la fibrina y cuál es la materia prima el fibrinógeno y por eso es importante medir esa concentración imagínense si tienen una persona que tiene un TPE prolongado o un TPE prolongado no van a saber qué va si es que realmente son problemas en ambas vías o simplemente no es un problema en ambas vías simplemente es un problema de que el fibrinógeno está disminuido en concentración y por eso que los tiempos tanto el TPE y el TPE se prolongan por eso es importante hacer la medición de fibrinógeno también en paralelo la prueba si bien la prueba del TPE y el TPE trabaja con un plasma normal sin diluir el fibrinógeno trabaja con una dilución 1 a 10 eso está estandarizado la muestra del paciente para poder ser medida tiene que estar diluida 1 a 10 por lo tanto como es una prueba coagulométrica hay que hacer una curva calibración ¿para qué? para convertir los segundos obtenidos en concentración de fibrinógeno expresado en miligramos decilitros acá lo que tiene un punto clave es que esta curva de calibración para que exista una relación lineal entre la concentración de fibrinógeno y el tiempo tiene que estar expresada en una escala doble logarítmica eso quiere decir que el eje donde está la concentración de fibrinógeno está en logaritmo y también el eje donde está expresado el tiempo en segundos también está en logaritmo por eso se habla de una curva de doble logaritmo y como le he dicho esta curva cada vez más común que se incluye la determinación de las pruebas globales reemplazando el tiempo de trombina porque finalmente como les dije el tiempo de trombina principalmente va a ser alterado ¿por qué? por la concentración de fibrinógeno acá tenemos un ejemplo de la curva de calibración a distintas diluciones de un plasma de referencia que tiene concentración 272 miligramos decilito si se dan cuenta la dilución 1 a 10 que es la dilución estandarizada es la que consideramos que tiene la concentración estudiada que es 272 ahora ¿para qué trabajamos con una dilución 1 a 10? es por este ejemplo fíjense si utilizáramos ese mismo plano de referencia el hidrolimo 1 en 5 estaría el doble de concentrado respecto a la concentración estandarizada por lo tanto serviría para tener un estándar del doble 272 eso quiere decir que sería un estándar de 544 miligramos decilitro y también se puede trabajar con diluciones seriadas como la mitad de 1 a 10 que es 1 a 20 después su mitad que es 1 a 40 para poder también tener valores de la curva y poder graficarlos si se dan cuenta acá también a la columna a la derecha está el tiempo en segundos que se obtuvo para cada uno de sus puntos y por lo tanto correspondería gráfica fíjense en esta gráfica el eje X está fibonógeno en escala logarítmica y en el eje Y se encuentra el tiempo en segundos también en escala logarítmica entonces lo que se hace finalmente es interpolar el resultado imagínense que la muestra del paciente diluido 1 a 10 dio 40 segundos si vemos acá acá está 40 segundos lo vemos interpolamos aquí dio en este puntito el cual si lo bajamos vemos que está la línea de cuánto de 70 miligramos decilitro entonces con eso se informaría que ese paciente tiene 70 miligramos decilitro de fibrinógeno ahora veremos la prueba de mezclas la prueba de mezcla es una etapa posterior a una prolongación de un TPI o un TTPA y por qué esa etapa posterior porque se debe investigar si la prolongación se puede deber a un inhibidor presente en el plasma o a deficiencia de factor y cómo se puede llegar a esa orientación es mediante la prueba de mezclas la prueba de mezcla el plasma con prolongación de TPI o TTPA y o TTPA se debe mezclar con un plasma normal y por lo tanto si hay algún problema con deficiencia de factor se espera que se corrija esa prolongación ¿ya? pero sin embargo va a depender de lo que se encuentre es que lo que nos puede orientar por ejemplo si al mezclar ese plasma con prolongación de TPI con el plasma normal se corrigen los tiempos entonces se puede asumir que existe a un déficit de factor y que la prolongación observada inicialmente es al déficit de un factor de coagulación en cambio ¿qué ocurre? si es que no corrige luego de esta prolongación con el plasma normal se podría asumir que existen inhibidores de factor de la coagulación y por eso los tiempos se prolongan por eso este es un punto clave para poder definir como las dos posibles líneas con la prolongación ahora ¿qué es lo que se realiza? TPI depende de qué es lo que se prolongue porque lo más común es que se prolongue el TPI y con el TPI se haga la prueba de mezcla y ver si es que esta corrige o no corrige los tiempos de coagulación en un inicio después de haber agregado el plasma normal esta prueba finalmente se realiza una prueba de mezcla la más típica de realizarla con proporción 1 a 1 donde tenemos un volumen del plasma del paciente con alteración del TPI más una de pool de plasma esto va a ser una mezcla y finalmente se tiene que a esta mezcla de plasma del paciente más plasma normal se tiene que realizar un TPI o un TPI dependiendo de qué es lo que fue la prueba que se realizó si corrige entonces deficiencia de factor si no corrige es porque se sospecha de la presencia de un inhibidor también está la variante de la prueba de mezcla 4 a 1 en donde se mezcla 4 volúmenes del plasma de un paciente con un TPI o un TPI prolongado más un volumen de un plasma normal por eso se habla de que es 4 a 1 entonces al hacer esta mezcla entonces se hace finalmente la medición del TPI o del TPI de lo que corresponda y se observa si finalmente corrige o no corrige en este caso si la prueba corrige se descarta la presencia del inhibidor ahora si no corrige se sospecha de un inhibidor de bajo título porque piensen si tiene muy poca concentración el inhibidor requerimos de más de muestra del paciente respecto al plasma normal para que pueda llegar a neutralizar ese inhibidor de bajo título y poder detectarlo con esta prueba simple de screening para mostrarse para estudios más avanzados si no corrige y hablamos de presencia de inhibidor se sugiere también realizar una prueba de prueba de mezclas de 2 horas a 37 grados celsius la prueba clásica es de mezclar y realizar inmediatamente el TPI o el TPA sin realizar una incubación y por eso que existe una prueba de mezcla de 2 horas de incubación a 37 grados celsius esta prueba va a depender de lo que se observe al tiempo como se interpreta por ejemplo una persona que su muestra corrige a la inmediatez con el plasma normal y a las 2 horas 37 también corrige se sospecha de una deficiencia de factor si no corrige la prueba inmediata y tampoco corrige la prueba de las 2 horas es porque existe algún inhibidor donde más probable es que sea un anticovolante lúpico ahora que ocurre si a la prueba de mezcla inmediatamente corrige pero después de un tiempo no corrige ese es un patrón clásico que ocurre con los inhibidores específicos de factor 8 o anticuerpos específicos contra el factor 8 esto es una prueba de mezcla viene una gran pregunta y cual es como sabe si se corrige el TPI o el TPI de una prueba de mezclas bastará con que disminuya un par de segundos o tiene que volver al segundo inicial bueno para eso existen cálculos matemáticos que ayudan uno de los principalmente utilizados es el índice de Rosner el cual es una relación matemática entre el tiempo de coagulación de un plasma normal o el plasma de la prueba de mezcla menos el plasma de un plasma normal o de un pool de plasma dividido el tiempo de coagulación de un paciente esto se multiplica por 100 donde ya sabemos un índice alto indica presencia inhibidor y un índice bajo indica una deficiencia de factor también tenemos otra prueba que es el porcentaje de corrección de Chang el cual es una relación entre el tiempo de corrección de una persona del plasma del paciente menos la prueba de mezcla 1 a 1 dividido el tiempo del plasma del paciente menos el control normal de plasma multiplicado por 100 en donde la prueba varía acá donde mayor actividad está sugeriendo inhibición de deficiencia factor y menor indica presencia inhibidor para el índice de Rosner sus valores varían mayor a 15 el plasma no corrige el tiempo menor a 10 el plasma corrige el tiempo y entre 10 y 15 hablamos de que está la zona de iris que es indeterminado y esto es lo que se escribe en texto pero por ejemplo el hospital índice de Rosner el hospital Hernán en Ráez que es Aravena sus valores fluctúan menor a 12 presencia que se habla de que el plasma corrige el tiempo mayor a 15 es que no lo corrigió y entre 12 a 15 se habla de la zona de incertidumbre en el caso del porcentaje de corrección de Chang este varía si la prueba es un TPA o un TTPA pero por ejemplo mayor al 75% habla de corrección y menor de 58 o de 70 respecto a un TTPA y un TPA respectivamente se hablaría de corrección y por lo tanto presencia digamos presencia digamos de de inhibidor presente en este plasma por eso los pasos seguir luego de una prueba de mezcla si la prueba de mezcla no corrige es porque sospechamos de inhibidores ahora el inhibidor puede ser ya sea específico o inespecífico en el caso de una prueba de mezcla que corrige se debe sospechar el déficit de factores y por lo tanto se deben cuantificar los factores de la vía a la cual se piensa que deben estar en déficit de estos factores el anticorbulante lúpico corresponde a un inhibidor inespecífico que prolonga las pruebas de coagulación especialmente el TTPA que lo que corresponde al anticorbulante lúpico es un anticuerpo adquirido ya es un anticorpo específico para proteínas de unión a fosfolípidos y por lo tanto esta unión o sea del anticorbulante lúpico que es este anticorpo adquirido secuestra los fosfolípidos y recuerden que en las pruebas de tanto el TP y el TPA el elemento clave además del calcio es la presencia de fosfolípidos por lo tanto la presencia del anticorbulante lúpico prolonga el TP y el el TTPA retrasando la formación del coágulo pero eso sí hay que tener claro que el concepto anticorbulante puede ser engañoso porque el concepto anticorbulante es un elemento que es in vitro ya y porque generalmente cuando una persona tiene un TPA prolongado es una persona que se piensa que tiene tendencia a sangrar ya pero sin embargo el anticorbulante lúpico es un fenómeno in vitro y en vivo provocar otros eventos lo que puede provocar son eventos trombóticos como la aparición de trombosis y venosa profunda y por qué se habla la actividad o por qué lo ocurre es que este anticorbulante lúpico posiblemente inhibe el ensamblaje del complejo protominasa con fosfolípidos por la presencia de este anticorpo por lo tanto con eso se prolongan los tiempos de coagulación se evidencia también que el TPA con baja concentración de fosfolípido y usando sílica como activador con la prueba y también con la prueba del veneno de víbora de rusel o sea tenemos dos posibilidades o utilizamos una modificación del TPA con una concentración baja de fosfolípidos y usando sílica como activador o bien con la prueba del veneno de la víbora de rusel diluido la prueba que nos vamos a referir es la prueba del veneno de la víbora de rusel diluido el cual el veneno de la víbora de rusel tiene la capacidad de la cualidad de activar directamente el factor 10 provocando la formación del cóagulo de fibrina y por lo tanto esta activación del factor 10 lo va a hacer en presencia de factor 5 protombina fosfolípidos y calcio por eso es una prueba que sirve principalmente para ver la dependencia de fosfolípidos en la reacción el anticoagulante lúpico lo que va a hacer es prolongar el tiempo de la población la prueba del veneno de la víbora de rusel diluido y el veneno diluido y los fosfolípidos hacen que la prueba sea particularmente sensible para detectar al anticoagulante lúpico y como bien se dan cuenta entonces esta prueba utiliza venenos de la víbora de rusel se extraen estos venenos que tienen propiedades procoagulantes y ahí se descubrió que este veneno en particular tiene la actividad de poder activar valga la redundancia el factor 10 directamente la prueba del veneno de la víbora de rusel requiere estandarizar la técnica ya por lógicamente hoy en día los venenos en formato kit no están todos estandarizados pero para que les sirva como ejemplo o para entender un poco lo que se tiene que partir haciendo para estandarizar esta prueba es diluir el veneno ya y el veneno que tiene que suplementar el ttpa con un plasma normal el cual debería dar entre un 30 a 35 segundos entonces se hacen diluciones distintas del veneno y se suplementa entre un ttpa con este veneno y se debería dar entre 30 a 35 segundos que es la dilución óptima adecuada para esta prueba y en segundo lugar una vez que ya estandarizamos la dilución del veneno se debe estandarizar la concentración de fosfolípidos ya y los fosfolípidos se deben diluir ¿cuánto? hasta que prolonguen en dos segundos el tiempo utilizado del veneno anterior acá estandarizamos el veneno entonces será los fosfolípidos y debería prolongar dos segundos más de lo estandarizado en este punto 1 existen distintas frente a esta prueba tenemos la prueba de anticogorante lúpico inicial que es la de screening la prueba de screening lo que utiliza es el veneno de la víbora de Russell diluido estandarizado y una solución o reactivo de fosfolípidos pero de baja concentración y que se encuentra estandarizada si se prolonga el tiempo podría tener anticogorante lúpico pero debe ser confirmado ya porque también otros factores pueden alterar esta prueba como por ejemplo deficiencia de factor 2 factor 5 o factor 10 la prueba confirmatoria de anticogorante lúpico que es lo que utiliza el veneno de la víbora de Ducer diluido estandarizado que es el mismo de la prueba de screening pero fosfolípidos sin diluir ya si lo pensamos en esta estandarización de acá utilizaría el reactivo de fosfolípidos sin diluir ya y acá lo que si se requiere siempre es realizar esta prueba en paralelo con un plasma normal ¿por qué? porque hay que hacer un radio entre el tiempo de la víbora de Russell del plasma de un paciente y del plasma normal ¿y por qué? si es que este es mayor a 1,2 se habla de que es positivo para anticogorante lúpico realizar una corrección en realidad para la prueba que les muestro anteriormente el valor tiene que estar aumentado tiene que ser perdón disminuido tiene que ser a 1,2 pero en esta diapositiva lo vamos a aclarar la prueba finalmente se recomienda expresar como el radio del tiempo del paciente con el de un pool de plasma normal que se ve corrido en paralelo en su determinación eso es lo que se recomienda expresar los resultados de la prueba del veneno de la víbora de Russell diluido en la prueba de screening tenemos que calcular el radio screening cuál es el tiempo del plasma paciente dividido el tiempo del plasma normal por lo tanto si el valor es mayor a 1,2 se debería sospechar de la presencia de anticogorante lúpico y un valor menor a 1,2 se debería descartar la presencia de anticogorante lúpico en esta prueba de screening pero con la prueba de screening se da mayor a 1,2 necesariamente tiene que ser contrastada con la prueba confirmatoria porque eso es algo recomendado con los estándares para determinar anticogorante lúpico la prueba confirmatoria utiliza el radio de confirmatorio que es para esta prueba y es diluyendo lo mismo el tiempo del plasma del paciente en el plasma normal acá como la prueba recuerden confirmatoria tiene más fosfolípidos lo que se hace es determinar si existe una dependencia de fosfolípidos en esta prolongación del tiempo del veneno de la víbora de la rusa diluido entonces al tener más fosfolípidos si este valor debería dar menor a 1,2 sería un resultado ya casi confirmatorio anticogorante lúpico ahora que ocurre si en esta prueba da mayor a 1,2 es porque debiese en esa muestra existir otro inhibidor que no depende de fosfolípidos esa sería la mirada o con el enfoque que se debería realizar y por eso existe una tercera prueba que en realidad es la confirmación anticogorante lúpico que es en realidad el cálculo del radio normalizado y que es lo que es el radio normalizado es el radio de screening que es el que se calculó aquí dividido en el radio confirmatorio que es el que se calculó acá si el valor es mayor a 1,2 entonces confirmamos la presencia anticogorante lúpico si es menor a 1,2 es lo mismo que el anterior presencia de otro inhibidor que no depende de fosfolípidos además de esta prueba se recomienda también realizar una segunda prueba que existen varias pero la más recomendada es realizar un TTPA con concentración baja de fosfolípidos y utilizando silica como activador lo cual lo hace bastante sensible para una muestra que presenta anticogorante antirúpico la cuantificación de factores es otra de las pruebas avanzadas de mostracia en la cual se sospecha de un déficit de factores por prolongación de un TTPA y eso se hace o se confirma por índice de Rosner que corrige se debería sospechar de la presencia o deficiencia de los factores 8, 9 y 11 o de contacto ya pero principalmente lo más importante por frecuencia y por consecuencias clínicas es la cuantificación de factores 8 y 9 entonces TTPA prolongado con el CERRON que corrige entonces sospecha de estos deficiencias de factores pero principalmente cuantificamos los factores más importantes que son el 8 y el 9 esta técnica de la cuantificación de factores se enmarca en un tipo de técnica que la denominamos como técnica factor deficiente en donde un reactivo utiliza un plasma pero donde falta un factor pero como funciona esto vamos a ver el ejemplo de cuantificación de factor 8 tenemos el plasma del paciente que es el plasma probable en plaqueta que se obtuvo con muestra de sangre con citrato de sodio del 3,2% y que después se centrifugó una alta revolución para obtener el plasma probable en plaqueta se mezcla con un reactivo que es un plasma deficiente de factor 8 este es para trabajar y cuantificar factor 8 en este caso el plasma del paciente también se trabaja en una dilución estandarizada que es 1 a 10 al igual que lo que hablamos anteriormente con fibrinógeno hice el trabajo con este plasma deficiente de factor 8 el cual ¿por qué se utiliza un plasma que es deficiente de factor 8 para cuantificar el factor 8? porque aporta factores si el paciente además tuviese otra deficiencia porque nuestro interés es cuantificar el factor 8 entonces la idea es que el único que esté faltando en el reactivo es factor 8 y por eso si existiera otra deficiencia de factor este plasma deficiente lo suple y por eso es la mejor forma de cuantificar en este caso factor 8 lo que se hace posteriormente es agregar un reactivo de folipio más activador se espera un tiempo y después se adiciona el problema de calcio como una prueba en la prueba coagulométrica se devuelve el calcio y se espera y se observa el tiempo de la formación de la mayoría de fibrina expresada en segundos si se dan cuenta desde después el plasma deficiente sigue los mismos pasos que un ttpa ya pero esto no es un ttpa modificado sino que es la prueba de factor para cuantificar factor 8 en donde el reactivo clave es este es el plasma deficiente en factor 8 bueno y finalmente después de la formación se tiene que determinar el porcentaje de actividad de factor 8 lo cual se hace mediante una curva de calibración pero esta curva es una curva semilogarítmica en donde uno de los ejes es logarítmico y el otro es lineal por ejemplo vamos a continuar con factor 8 pero si quisiéramos cuantificar factor 9 seguiría estos mismos pasos pero la diferencia está que el reactivo sería un plasma deficiente en factor 9 y eso es el principio de la base de las pruebas de factor deficiente en el caso de la cuantificación de factor 8 actualmente se recomienda trabajar con tres diluciones del paciente no solamente trabajar con la dilución 1 a 10 sino que tener con tres diluciones para observar un evento denominado paralelismo la dilución inicial ya conversamos que es 1 a 10 pero sin embargo si tenemos muestra con actividad baja se recomienda utilizar diluciones menores por ejemplo partir con 1 a 5 o 1 a 2 o inclusive si la actividad es muy poca trabajar con el plasma sin diluir directamente para poder hacer las mediciones y a interpolarlas en nuestra curva de calibración por ejemplo cuáles serían las diluciones iniciales si acá tenemos que trabajar o como nos convendría por ejemplo si trabajamos con la dilución normal recomendada 1 a 10 y si consideramos que se conviene trabajar con tres diluciones a esta muestra a su vez habría que hacer dos diluciones seriadas para trabajar con 1 a 20 y 1 a 40 diluciones seriadas me refiero a trabajar con volúmenes iguales de plasma para que se disminuya a la mitad entonces la mitad de 1 a 10 es 1 a 20 y después lo mismo la mitad de esta mezcla más diluyente la mitad de 1 a 20 queda en 1 a 40 ¿qué ocurre? si es que trabajamos con la dilución inicial 1 a 5 acá muestra cuáles serían los volúmenes recomendados la dilución seriadas dice trabajar después con 1 a 10 y 1 a 20 ahora si trabajamos con 1 a 2 la dilución de seriadas tendría que ser 1 a 4 y 1 a 8 fíjense acá se encuentra el factor de dilución el factor de dilución en 1 a 10 es 1 porque esta es la dilución recomendada si se baja con la dilución entonces hay que multiplicar por un factor menor a 1 para bajar la concentración digamos de la unidad interpolada en la curva porque en realidad tiene menor actividad porque se debió recurrir a una dilución menor para poder hacerlo calzar dentro del rango lineal de la curva de calibración lo que es el paralelismo que conversamos el paralelismo es una observación que hay que hacer y que tiene que partir de la siguiente forma se debe imaginar que las diluciones de un paciente corresponden a 150-25% de actividad independiente de la actividad que tenga esta muestra ustedes solamente para fines de observar el paralelismo deben asumir que las diluciones son 150-25% y se debe graficar entonces en conjunto con la curva de calibración y lo que se espera es que sea paralela a esta curva si no ocurre ese paralelismo en la curva de calibración se debería sospechar de la presencia de un inhibidor específico de la coagulación en este gráfico en la línea roja podemos observar la curva de calibración que tiene 5 puntos versus 2 ejemplos de 2 pacientes distintos y su paralelismo anótese que tanto para ambos pacientes el primer punto está graficado en el 100% de actividad el segundo punto está en el 50% y el tercero en el 25% de actividad independiente de la actividad final que se calcule pero esto netamente es para el ejercicio de paralelismo si se dan cuenta o cual creen ustedes que es la curva que tiene el paralelismo de las dos hay una sola si su respuesta es la línea azul esta es lo correcto fíjese la línea azul está paralela a la línea roja no así la línea verde la cual se va abriendo tampoco con esta curva por lo tanto no está paralela ¿qué ocurre con el caso de la línea verde que no es paralela? se debe volver a repetir porque puede que haya sido un error de pepeteo ¿ya? entonces se debe repetir y observar si se observa nuevamente el paralelismo si se repite esta tendencia de que no existe paralelismo se debería cuantificar inhibidores sin informar el resultado factor 8 o aclarar que no se puede determinar ¿y por qué? porque el paralelismo finalmente es un control interno que nos demuestra que el valor que vamos a tener es realista continuamos con la curva de calibración ya vimos que el ejemplo 1 que la línea azul es la que está en paralela y esto que lo voy a hacer a continuación es determinar su actividad de factor 8 y esto como se hace ahora sí interpolando con la curva de calibración y eso como se hace es simplemente ahora desplazando este valor en segundos hacia su lugar de cruce con la curva de calibración este valor del 50% de actividad también desplazando la curva y este del 25% también para ver en qué punto la curva queda para determinar su actividad por ejemplo el primer punto la dilución mayor si se dan cuenta cruza aquí y llega hasta acá abajo y llega un cierto porcentaje de actividad el cual representa alrededor de 32% y la primera dilución que se trabajó que es la más común que es 1 a 10 la dilución 1 a 20 si la extendemos para acá y la graficamos corresponde a 18% de actividad y la dilución 1 en 40 si se dan para acá correspondería a 8,2% de actividad lo segundo después de haber interpolado los valores y haber obtenido el porcentaje de actividad para cada dilución es incluir el factor de dilución en el cálculo porque recuerden que son diluciones ya y recordando que 1 a 10 su factor de dilución es 1 y después 1 a 20 es 2 y 1 a 40 es 4 entonces hay que hacer los siguientes cálculos si el valor era 32 32 por 1 es 32 el siguiente valor que fue 18 18 por 2 es 36 y el tercer valor que es 8,2% que se multiplican por 4 da 32,8 si se dan cuenta da valores porcentuales de actividad ya cuando utilizamos el factor de dilución más o menos similares y por eso el tercer paso correspondería a promediar esos tres valores y eso nos da que la actividad extrapolada del factor 8 del paciente corresponde a 33,6% lo cual se aproxima a 34% de actividad y este valor de 34% finalmente obtenido es el que se informa al paciente todos estos fueron controles internos de recomendaciones para asegurar que el valor obtenido es realista con la hemostasia del paciente realizando esta presentación vamos a ver la cuantificación de inhibidores la cuantificación de inhibidores se realiza con el método de Betesda el cual expresa sus resultados como unidad de Betesda y que lo que es la unidad de Betesda es la cantidad de inhibidor que neutraliza el 50% de una unidad de factor 8 y que lo que es una unidad un plasma normal representaría a una unidad de factor 8 o sea el 100% de la actividad de factor 8 corresponde a una unidad y por lo tanto una unidad de Betesda lo que hace es neutralizar el 50% de la actividad de ese factor 8 ¿cómo se realiza esta prueba? hay que tener un tubo que denomina el control y los tubos del paciente el tubo control posee plasma normal más buffer en cambio el tubo del paciente posee el plasma del paciente más plasma normal el plasma del paciente a su vez debe ser mezclado con diferentes diluciones de este esa es la gracia después hay distintas diluciones del plasma del paciente que va a ser mezclado con el plasma normal a ambos tipos de tubos se le tiene que hacer el protocolo del factor 8 y con el protocolo del factor 8 se tiene que obtener el valor de actividad factor 8 y lo que se asume también es que el tubo control si tiene actividad factor 8 y es control no tiene presencia inhibidor tiene una actividad residual del factor 8 de un 100% en cambio el plasma del paciente se necesita calcular la actividad residual del factor 8 para cada una de sus diluciones y como calculamos la actividad de residual del factor 8 gracias al tubo control y mediante la utilización de una regla de 3 ¿cómo funciona esto? la actividad de factor 8 del control es el 100% de actividad residual de factor 8 entonces la actividad de factor 8 obtenía en los distintos tubos del paciente a cuánta actividad residual de factor 8 equivale y con eso finalmente se obtiene la actividad residual de factor 8 la cual debería ser interpolada en la curva estándar que es de unidad de betesda versus actividad residual de factor 8 como bien mencionamos hay que interpolar en una curva y la curva que es de unidad de betesda versus actividad residual de factor 8 esta curva tiene la particularidad de que el eje x que tiene la unidad de betesda es de escala lineal mientras que la actividad de actividad residual de factor 8 tiene escala logarítmica entonces con el valor de actividad residual calculado se interpola y se obtiene por ejemplo aquí 40% de actividad residual da 1,32 de unidades betesda la gráfica esto se sigue en la curva lógica y cual es que una unidad betesda tiene un 50% de actividad residual de factor 8 entonces bajo esa lógica dos unidades betesda tienen 25% de actividad residual de factor 8 y tres unidades tendrían 12,5% de actividad residual de factor 8 eso quiere decir que la curva es estándar y por lo tanto al ser constante se podría determinar la ecuación de la recta y se podría determinar la fórmula para calcular la unidad betesda el cual se obtiene la siguiente fórmula que sería logaritmo de la actividad residual del factor 8 menos 2 dividido en menos 0,301 y si lo compruebo acá con una calculadora científica coloco logaritmo de el ejemplo de la figura anterior de 40 eso nos da 1,602 y algo menos 2 ese nos da un resultado negativo que es menos 0,397 y más resultado y se divide ese resultado en menos 0,301 y lo que tendría que darnos es el resultado es 1,32 y ese efectivamente nos da 1,32 de unidades betesda obtenido con esta fórmula ¿qué es lo que se debiese hacer? la fórmula o interpolar va a depender de las comodidades de cada laboratorio o de manipulación y cuál corresponde pero se dan cuenta que la curva se conlleva bien con esta fórmula en particular por la constancia de esa curva de actividad para escala logarítmica para actividad residual de factor 8 y escala lineal para unidades betesda y lo que se tiene que realizar como dijimos que trabajamos con diluciones del paciente y son distintas se debe trabajar con los valores obtenidos de actividad residual entre 25 y 65% y esos valores de unidades betesda obtenidas son los que se debían promediar para obtener la unidad betesda del paciente entonces todos los valores de unidades de actividad residual de factor 8 que de menos 25 y más de 75 no se debían considerar para el cálculo final como se interpreta el resultado si la unidad betesda es mayor a 0,6 se habla de que hay presencia de un inhibidor ahora si la unidad betesda es mayor a 5 es porque ya hay un inhibidor y que va encima es un mal respondedor al tratamiento lo cual hace de que esté generando mucho mayor cantidad más de inhibidores en este caso inhibidores de factor 8 porque eso es lo que estamos viendo en este ejemplo en particular vamos con esta tablita como corresponde el cálculo tenemos el control que dio esta actividad de factor 8 y acá tenemos plasma del sindulir 1-1-1-2-1-4-1-8 con su respectiva actividad de factor 8 como bien dijimos que es una regla de 3 de actividad de factor 8 con 100% de actividad residual en el caso del control entonces nuestras tubos ¿cuánto da? al hacer ese ejercicio por ejemplo acá multiplicar 6 por 100 dividido en 48 da 12,5 acá da 25, 50 y 100 por lo tanto acá sería el valor de actividad residual de factor 8 en base a la tabla obtenida acá en rojo se dan cuenta se encuentran los resultados calculados en base a distintas formas por lo tanto si seguimos con la lógica anterior si dijimos que se debe trabajar con los valores de que tenga actividad residual de factor 8 entre 25 y 35 en esta tabla tenemos dos valores tenemos el que dio del plasma del 1-1-2 que su actividad residual fue de 25 y el del plasma 1-1-4 cuya actividad dio 50% por lo tanto con ambas se utiliza para sacar el cálculo final de unidades de beta entonces tenemos que la actividad residual es 25 y 50 y para cada uno las unidades de beta fueron 2 y 1 respectivamente pero recuerden que hay factor de dilución porque aquí está el plasma diluido 1-2-1-4 por lo tanto el que fue diluido 1-2-2 con 2 unidades de beta da 4 y el que tuvo 1 unidad de beta con factor de dilución de 4 da 4 unidades de beta y al promedio de esos resultados que es lo que tenemos que ese paciente tiene 4 unidades de beta vamos a finalizar otro ejemplo de cálculos de cuantificación de inhibidores tenemos por ejemplo un paciente denominado A se trabajó con su plasma sin diluir dio 61% de actividad residual de factor 8 y utilizando el cálculo o bien la curva dio 0,7% 0,7 unidades de beta y su factor de dilución con la tasa sin diluir es 1 por lo tanto el inhibidor en unidades de beta de este paciente sería 0,7 pero como se recomienda hacer diluciones el siguiente ejemplo es un poco más realista tenemos 3 diluciones 1 en 5 1 en 10 y 1 en 15 para el paciente B cuyas actividades residuales son 33 55 68 respectivamente y al calcular la unidad de beta o interpolar nos dio 1,6 para 1 a 5 0,85 para 1 en 10 y 0,55 para 1,15 y si ambos resultados los multiplicamos por su respectivo factor de dilución nos va a entregar que la unidad de beta para cada dilución es 8 8,5 y 8,3 respectivamente el ejemplo C tenemos 4 diluciones en 5 en 10 en 15 y en 20 de un paciente cuya actividad de recibir el factor 8 se obtiene aquí y al obtener la unidad de beta se obtiene 1,3 0,85 0,7 0,6 y si se multiplican por su factor de dilución respectivo esto cambia obteniendo 6,5 8,5 10,5 y 12 pero recuerden que la premisa es que se va a determinar las unidades beta con los valores que estén entre 25 y 75 de por ciento de actividad residual de factor 8 por lo tanto todos los ejemplos que se muestran aquí se pueden utilizar porque están dentro del valor esperado para poder calcular las unidades beta beta por lo tanto por eso y acá dejo el mensaje no olviden multiplicar por su factor de dilución antes de obtener la unidad beta y por eso obtenemos que las unidades beta el paciente A tiene 0,7 el paciente B tiene 8,3 y el paciente C tiene 9,4 y como se obtuvieron el paciente B sacando el promedio de 8 8,5 y 8,3 y el paciente igual 6,5 8,5 10,5 y 12 para poder determinar finalmente el promedio y calcular las unidades beta y con esto estaba dando por finalizado esta presentación de estudio avanzado de hemostasia por el laboratorio espero que la aprovechen y que lo utilicen como material de estudio y que lo guarden para poder entender las bases de lo que son las pruebas coagulométricas para determinar distintos elementos asociados con hemostasia muchas gracias